Buenas, había hecho un pequeño corte para subir el nivel a mis pokémons, y estaba pasando por este lugar, y hablé con el policía y me dio a uno de los iniciales, y me sorprendió porque me doy a decir nada yo pensando en que me iba a decir algo, pero no. ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡No! Quizás, dependiendo de la suerte... ¡No puede ser! 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 ¡ moins hopeless! ¡No puede ser! Asi, lo voy a hacer Sale escueto Debo sale, bueno Se le debe probar Creo que no va a salir, obviamente Se le debe No puede ser ¿La primera? Estoy loco Oh, me ven Si Si No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¿Con qué misión me quedo? ¿Con el fuego? ¿Con el de agua? ¿O el de planta? Aún no me han dado con el de planta pero sé que me lo van a dar porque antes ya me he mandado algo así Ah, sí, hablando con un tipo que pensé que me iba a hablarme pero por suerte me da un poquito ¿Tenemos sentido? ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente ¡Gracias! Necesito una cobertura de tipo agua o si me cae un tipo tierra o tipo tipo rojo aunque tengo cola de hierro pero es el 15% de precisión y no es tan fiable porque puede llegar a fallar además, si se muere el Pikachu este ya no tengo ningún otro ataque que me pueda proteger ante este ataque de tipo guerra ni eso no tengo ningún ataque de tipo PC de todos son físicos físico, físico, físico físico porque todos tipo normal y si este se muere no me quiere nada y espero este está a un bajo nivel en el caso de los os y en el caso de los ¡Gracias! 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 Bueno, aquí voy a hacer un corte y vuelvo ya en la parte para enfrentarme a Gary A ver, he vuelto a poner este video Ah, creo que es Don Si no, debo hacerlo lo que quizás sea verde Llevará chica, no una chica gris aunque en japonés creo que era blue no, debo hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahora sí, hasta esta parte dejamos.